Vale amigos, nuevas imágenes de Resident Evil 4 Remake Ahí tenemos a los ganados saliendo de la iglesia, dan mucho miedo Imágenes sacadas del vídeo, Game Informer Ahí tenemos a Lion Se están carando con Luis Era No van a ser buenos amigos, no, se van a llegar fatal Guapa Ahí vemos como secuestran a Ashley Y la selección de arma rápida Y ahora vamos a ver unas imágenes que vais a flipar Aquí tenemos al perro, al colmillos con la plaga, vale Aquí tenemos más plagas de los ganados Y Ashley aquí como que tiene un poco de miedo Aquí Lion cantándole una serenata a Ashley para enamorarla Y aquí tenemos a un mini jefe Que es como un ganado con un pedazo martillo que flipas de acero Bien fuerte Con una... No sé si es mejor decir cabeza o máscara Máscara se pone y ya está Pero si es una cabeza, el ganado fue decapitado Y le cosieron ahí la cabeza de una barca o de un toro Si tiene un poco de inteligencia es una máscara Si es un... Un loco sin inteligencia Le han cambiado la cabeza Que este mini jefe al parecer sale en la cabaña donde encontramos a Luis Sera O sea, donde lo encontramos por segunda vez Cuando nos refugiamos de cuando viene la oleada de ganados Pues parece que va a ser un mini jefe Así que hay que llevar cuidadito con este